Bueno, hablamos de la biblioteca y hablamos un poco de la promoción de la lectura, tanto en niños como jóvenes y adultos. Y desde aquí es donde por ahí podemos hacer un análisis o abrirnos un poco, abrir, digamos, el ojo para ver cómo San Carlinos, cómo estamos frente a la lectura. ¿Qué es lo que ustedes ven actualmente aquí en nuestra ciudad? Bueno, se ve de todo. Yo no creo, no creo en realidad que no se lea, por ahí la frase es los chicos no leen. Probablemente los chicos lean de una forma diferente a la que leíamos nosotros cuando éramos chicos, porque, bueno, los accesos a la lectura también son diferentes. Lo cierto es que muchas veces pasa que viene a lo mejor un papá o una mamá a buscar un material, ay, porque tengo que hacerlo leer a mis hijos. Y uno le pregunta cuál fue el último libro que ley yo y te dicen, no, yo hace como 20 años que no leo un libro. Entonces, bueno, los chicos como todo lo aprenden básicamente copiando, digamos. Se nota cuando, por supuesto, cuando hay un interés o un empuje desde la casa o desde la escuela, porque ha pasado también que de golpe venían muchos chicos a buscar un mismo libro y resultó ser que la maestra le había leído un pedacito de ese libro y había sido un fragmento tan acertado que todos quedaron entusiasmadísimos, intrigadísimos por saber qué pasaba con ese libro, con esa historia, con ese personaje. Y entonces, bueno, teníamos varios ejemplares, pero tuvimos que decirles, bueno, vayan pasándoselo entre ustedes porque no tenemos más y a todos les interesaba. Entonces, por otro lado, digamos, por ahí no leen a lo mejor una novela, pero sí se lee muchísimo historietas. Nosotros hemos estado comprando y hemos recibido también de Conavip mucho lo que hoy se llama novela gráfica, que son adaptaciones de novelas o de cuentos famosos a la historieta. Y bueno, y eso hace que los caminos, porque en los que uno construye su camino lector, digamos, sean diferentes. Por ahí, por ejemplo, me pasó de alguien que se llevó la historieta de Romero y Julieta, habría tenido 12 o 13 años, y volvió y me dijo, me gustó, pero quiero más. Quiero el libro entero, porque esto es poco. Entonces, bueno, son distintas vías de acceso. En una época parecía que el que leía historietas en realidad no leía. Y bueno, la historieta tiene toda una serie de códigos que hay que comprenderlos también y que también son un ejercicio de lectura. Y las pantallas también son un ejercicio de lectura. Exacto. Muchas veces, por ahí, lo que pasa es que los chicos ven un título, que piensan qué es lo que están buscando, y copian y pegan eso para llevarse su hojita impresa. Entonces, bueno, también es nuestra tarea decirles, bueno, no, leanlo, vean si en realidad es esto lo que les sirve. Vamos a ver, depende de qué información necesitan, dónde lo vamos a encontrar con más facilidad, si en la computadora o en un libro, porque también hay cosas que son más accesibles, sobre todo para los chicos más chicos, en un libro pensado y planteado para su edad, que en el gran océano de Internet. Claro. Cuando hablamos de los jóvenes y de los niños, cuáles son las edades que por ahí más se acercan a lo que es la lectura. Y bueno, yo veo que hay como, digamos, por ahí hay chicos que vienen, a lo mejor hay chicos que vienen desde muy chicos, que vienen a la bebeteca, que sus mamás o sus abuelas o sus tíos los traen, y se quedan, después lloran porque se tienen que ir, se quedan con mucho gusto en la bebeteca. Hay toda una serie de material muy novedoso para los chicos, en distintos materiales, con sonido, con texturas, libros que no se rompen por más que se revolen y se manoseen mucho. Entonces, bueno, todo eso los hace acercarse. Yo lo que noto, sí, que por ahí entre los 13, 14 años, hasta los 17, se hace como un corte. Por ahí chicos que son muy lectores, cortan en esa etapa, dejan de venir o vienen menos, leen menos. Pero también es lógico, hay otros intereses, se está mucho en grupo, los chicos, bueno, salen, empiezan a salir. Son otros intereses, pero en general, el chico que es lector, después tienen como una vuelta, reaparece, claro, reaparece capaz después de dos, tres, cuatro años, y ya, por supuesto, tiene otros intereses, pide otras cosas. Recuerda algo que leyó y cuando lo vuelve a ojear dice, no, pero, porque a veces pasa eso, ¿no? Te piden, ay, yo hace unos años leí tal libro y me encantó, lo quiero volver a leer. Bueno, cuando lo vuelven a leer, es otra cosa. Hay libros que son leíbles miles de veces, claro, y que, bueno, siempre tienen algo nuevo para dar, pero, bueno, está bueno también que hagan esa experiencia. Y lo esencial, yo creo, es que los chicos pueden elegirlos ellos, que no se les imponga, ¿no? Que puedan decir, bueno, yo quiero este y aunque parezca largo, aunque no tenga dibujo, o aunque la historia a lo mejor no la llegue a entender del todo, no importa, yo quiero probar con este libro. Está muy bueno que eso pase, porque, bueno, a lo mejor no es el momento de leerlo, a lo mejor lo ojean, leen media página, pero en un tiempo más van a volver ese libro, o no, pero ese libro le abre el camino a otro. Y el hecho de poder elegir y de decir, esto es lo que yo quiero y lo que yo elijo para mí, es muy positivo también.